Nosotros estamos viendo una situación, la que va a ver todo el país, porque hoy se está debatiendo en comisión una posible modificación a la ley de alquileres rubricada en el año 2020. Nosotros creemos que es lo mejor que hay en este momento a comparación del anterior, da previsibilidad al inquilino. Si bien el índice por ahí no es el más certero, es decir, no da certidumbre al inquilino o al inquilina, pero sí es importante tener un número que le diga al inquilino que no va a aumentar por arriba de la inflación. Recordemos que por un año no se puede aumentar, y yo le hago la pregunta a los inquilinos y las inquilinas, ¿qué precio que estaba pagando el año pasado un precio se mantuvo durante un año al mismo precio? En este país, históricamente, ninguno. Celebramos, sin embargo, que se hayan presentado un par de modificaciones, las cuales no van en detrimento nuestro, sino a mejorar la actual situación de la ley de alquileres. Uno de los ejemplos es, bueno, si se quiere un impuesto a la vivienda vacía, también establecer un monto inicial, un porcentaje que no supere el 10, 15, 20%, incluso menos, tal vez, por qué no, del valor de la vivienda, para, bueno, fijar precios de mercado que no sean exorbitantes, que es la queja común, digamos, que llega, y es que los precios que se están manejando son una verdadera locura. Además de ser inquilino, porque soy estudiante y tengo que venir de otra localidad, que eso también es lo que se vio mucho a principios de este año, el crecimiento de la demanda y la poca oferta, también tiene que ver con algo que nos toca a muchas personas. Somos 9 millones en el país que alquilamos, que no tenemos techo propio, y que, bueno, quisiéramos que se mejore nuestra situación, porque la Constitución reza que la vivienda es un derecho y no debería ser tomada como una mercancía. ¡Gracias!